Voy, voy, yo voy y vuelvo, voy Y si no hay vuelta, hay que arriesgarlo todo Cuando mis pies regal, de tan solo alas Nunca quiero dar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo alas Y no quiero más enloqueciendo, es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino es tan real Y aquí no es un gran miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve, es la fuerza de un huracán Porque en mi interior es maripón, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta, hay que arriesgarlo todo Cuando mis pies regal, de tan solo alas Nunca quiero dar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo alas Es un sueño es un huracán, con puente en mi interior Pensándome lejos, lejos En mi interior es un huracán, con puente en mi interior En mi interior es un huracán, con puente en mi interior En mi interior es un huracán, con puente en mi interior Y si no hay vuelta, hay que arriesgarlo todo Cuando un sueño es un huracán, con puente en mi interior En mi interior es un huracán, con puente en mi interior En mi interior es muy fuerte, hay que arriesgarlo todo Cuando un sueño es el que abastos En el interior es una ampia más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!